Comuna o nada, nos encontramos acá desde las instalaciones de la Universidad Simón Rodríguez, del municipio Araure. Acá vamos a tener hoy el encuentro de más de 10 comunas. Acá no está presente hoy aquí, comunas desde Araure, comunas de Ospino, ya rumbo hacia la conformación de las ciudades comunales. Hoy, día de la siembra del comandante eterno Hugo Rafael Chávez Fría. Este es el regalo que el municipio Araure hace a ese gran legado que tenemos aquí en Venezuela, como fue el comandante Hugo Rafael Chávez Fría. Hoy se cumplen siete años de su siembra. Estamos acá para transmitir a través de Ciguaraya TV y en el programa Comuna o Nada, este gran encuentro que tendrá hoy aquí los comuneros de, hablamos desde Araure hasta Ospino, con la finalidad de debatir los temas más importantes rumbo ya a la conformación de las ciudades comunales y ya se están haciendo los debates en nuestra Asamblea Nacional sobre la ley de las comunas y la ley del Parlamento Comunal, la ley de las ciudades comunales. Entonces, vamos a dejar con ustedes parte de todo lo que vamos a ver aquí hoy para que nuestro televidente y nuestras comunas en el municipio Araure, en el municipio Páez, especialmente acá en el Complejo Simón Bolívar, vean estas realidades, vean este trabajo que se está haciendo ya, no solamente en el municipio Araure, en el municipio Páez, en el municipio Páez, sino en toda Venezuela. La conformación de 200 comunas, pide el presidente, para el año bicentenario de la batalla de Carabobo. La ciudad comunal que vamos a implementar a nivel, a nivel de lo que es Araure, va a estar conformada por 10 comunas y llevará por nombre Pedro Pérez Delgado, el Maizanta. Y para eso queremos contar con todo el apoyo posible de los comuneros que de una a una u otra forma hemos venido trabajando, desarrollando lo que es la parte de trabajo social en las comunas como tal. Un modelo alternativo que se crea con el propósito de trascender, si se quiere decir, el Estado burgués, el sistema de gobierno de división político-territorial, que de una u otra manera va a convivir con nosotros los comuneros, con las ciudades comunales, pero el objetivo es que el autogobierno se apropie el territorio, sea autosustentable y pueda regir las políticas públicas en ese ámbito territorial. Y bueno, hoy se cumplen ocho años de la siembra de nuestro líder, nuestro comandante Chávez, un estadista que de una u otra manera insurgió en un momento en el que los sistemas de gobierno, o podemos decir los modelos, si se quiere decir, como es el capitalismo, que se presenta como la solución o como la alternativa única, surge en el año 89 una manifestación de rechazo de las políticas del FMI. Y desde ese momento, por supuesto, Venezuela se ha caracterizado por ser un país con una profunda raíz, diríamos si se quiere decir, de democracia protagónica participativa. El pueblo a lo largo de su historia, como nación, desde nuestros aborígenes hasta nuestros días, hemos mostrado siempre nuestra identidad, nuestro amor a nuestras costumbres, a nuestro hábitat. Y es importante mencionar esto porque antes de la edad precolombina, podemos hablar de los incas, los mayas, los aztecas, y estas civilizaciones que establecieron un sistema de relación social sin fronteras. Es decir, nosotros podemos ver desde Río Grande, desde el norte hasta el sur del continente americano, que antes que se llamara el continente americano, nuestros ancestros tenían un nombre que era la Ayala, que era precisamente una comunidad que convivía libremente en su territorio. Pero luego viene la invasión del Imperio Español y de otros imperios de Europa, de la vieja Europa, con sus modelos viciados, si se quiere decir, vinieron a nuestras tierras para imponer su modelo y de esa manera, pues desde el siglo XV, siglo XVI en adelante, nosotros encontramos entonces una transculturización impuesta a sangre y fuego y desde allí, bueno, nosotros tenemos que revisar esa historia. Contra ese sistema es que nosotros estamos luchando, revirtiendo. De hecho, Chávez, actualizando sus palabras, decía que era un subversivo porque la idea es que todos nos convirtamos en subversivos, de subvertir ese orden viejo, impuesto, y nosotros crear nuestro propio modelo de gobierno, nuestro propio sistema de convivencia social. Y desde hecho, desde ese entonces, cuando se hablaba de que la Unión Soviética y el Muro de Berlín fueron derribados y se establecería el neoliberalismo como sistema de gobierno o modelo, insurge en la República de Venezuela un movimiento para ese momento que no estaba, por supuesto, organizado, pero era el sentido de un pueblo que en sus raíces lleva la rebeldía, que no aceptamos imposición. Desde ese momento hasta que el comandante asume, en el año 99, 98, 99, se propone la nueva constitución que rige hasta este momento los destinos de la República Bolivariana de Venezuela. Y en ese contexto se plantea al comandante establecer un modelo que acerque al gobierno al pueblo. Y él se fundamenta justamente en unos documentos o ensayos políticos que hace su maestro Simón Rodríguez con referencia a lo nuevo. Por eso él decía, inventamos o erramos, refiriéndose a que nosotros no podíamos hacer copia y calco de los otros modelos, de los otros sistemas, en este caso de Europa. Y es bueno siempre en ese contexto remarcar el tema del eurocentrismo como un modelo que se vende a seguir, es decir, imponerse en todo, si se quiere decir en el mundo, el modelo occidental. Por supuesto tenemos otras culturas como la asiática, el mundo oriental, los árabes, la comunidad de los árabes, los judíos, etc. Todos ellos tienen unas culturas, tienen una forma de gobierno y que el eurocentrismo los eclipsa y no los, o sea, los eclipsa, ¿no? No los deja emerger y de esa manera históricamente hemos visto como todo el sistema educativo, si se quiere decir, tiene sus raíces en el eurocentrismo. Y insurge el comandante Chávez y se plantea entonces justamente retornar el poder al pueblo. En ese contexto es que nosotros tenemos que estudiar la ciudad comunal, comenzando, como le dije, en sus inicios, su génesis, en las cooperativas, las mesas técnicas, y luego en el 2006 lanza la ley de los consejos comunales, con esa visión de ir entonces creando en la comunidad, de hecho, un consejo comunal se identifica en un territorio, con unas coordenadas específicas. Esa célula o geohumana que hace vida en determinado lugar, un barrio, se convierte entonces en una comunidad organizada en sus consejos, para determinar las políticas de ese radio o ese espacio geohumano, con sus necesidades, sus proyectos, su desarrollo, en la vivienda, en los servicios básicos como el agua, la electricidad, la vialidad, la educación, la alimentación, todas esas necesidades que tiene el pueblo y que es parte del hábitat, y que debe estar en sus manos para mejorarlo. ¿Por qué? De esa manera, podemos ver nosotros que el sistema de gobierno de los municipios, con un vasto, inclusive, territorio, de una población que muchas veces, si nosotros comparamos por lo menos la distribución de los municipios en Venezuela, que son 335 municipios, hay una, podríamos decir, una diferencia relativa, porque no es tan distribuida de una manera, podríamos decir, equitativa y que emerge del pueblo, cómo crear, pues, en su relación los iguales, pues, los que tienen las mismas costumbres, los mismos, la misma sistema económico, cultural, etc. y se impusieron los municipios, o sea, los municipios surgieron de un decreto, dividimos el país en 335 pedazos, que son los 335 municipios, 23 estados, pero, si bien es cierto que ese modelo, de una otra manera, ha funcionado, no es lo más eficiente, ya para este momento ese sistema es caduco, no está a la altura, inclusive, digamos, de la explosión demográfica, la población ha crecido, hay municipios, por lo menos de Chacá o Chacadito, que tienen una densidad poblacional muy extensa, y que un recurso presupuestario no alcanza para, precisamente, suplir todas esas necesidades que hay allí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!